Bienvenido, Daba. Bienvenido a todo el mundo. Creo que todo el mundo te conoce porque tu abuelo es Morgan Freeman. Ay, perdón, quería decir Nelson Mandela. Sé que tienes tu propio proyecto, Africa Rising, pero primero quiero hablar sobre tu abuelo, que murió ahora ya un año. Sé que estuviste en su funeral y algunas personas dijeron que era el funeral más grande de la historia, que reunió a presidentes de gobierno, primeros ministros, mandatarios, etc. Bueno, como has dicho, la situación fue muy difícil. Los medios de comunicación se centraron en la familia, pero era muy importante que la familia se mantuviese junta en esos momentos. Y es lo que hicimos. Tenemos una gran familia y tener una gran familia significa que hay muchas personas y cada persona puede tener su punto de vista. Así es que el mensaje básicamente era darle la mejor despedida posible y dignificar la figura de nuestro abuelo. Bueno, cuéntanos, tu abuelo estuvo en prisión, ¿verdad? Sí, estuvo en prisión. Mis padres me dijeron que íbamos a ir a visitarlo unos meses antes de que lo liberaran. Así es que me llevé una imagen muy mala de la cárcel, con esos muros grandes de hormigón, con rejas. Así es que yo creía que iba a ser como una casa, porque en casa no había rejas. Teníamos una casa con una piscina, con un vídeo, con televisión. Vivíamos en un piso que era bonito y el choque fue grande. Fue la primera vez que pude conocer a mi abuelo cuando fui a verlo. Muchos niños cuando crecen dicen, yo quiero ser un policía o un bombero. Sin embargo, yo, como era el modelo que había tenido el de mi abuelo, dije, yo lo que quiero es ir a la cárcel, porque la cárcel es mejor que mi propia casa. Y el alquiler es más barato, creo. Tu abuelo te dio algunos consejos muy buenos, ¿verdad? ¿Puedes decirnos algunos? Sí. No es que me dijera muchas cosas de manera completamente directa, pero algunas de las cosas que él decía es que nunca juzgues a las personas por su exterior. Júzgalas por lo que son. Por supuesto, no juzgues a una persona porque tenga un Jaguar, eso solo significa a lo mejor que lo ha podido comprar. Así es que mantente siempre humilde y mantente siempre en contacto con la gente. Mucha gente venía a visitar a Mandela, a su casa, a Nelson Mandela, directamente, podían venir a visitarlo. Y siempre trató a esas personas de la misma manera que se puede tratar a cualquier persona que está en tu casa, a cualquier persona que está trabajando contigo, a un jardinero. Siempre trataba a la gente de manera cercana. Cuando falleció, dejó una familia muy grande, hijos, nietos. ¿Cómo se distribuyó la fortuna de tu abuelo entre tanta gente? Bueno, este es un tema contencioso. Había un testamento. Que la familia decidió respetar y no enfrentarse a dicho testamento. Porque, a pesar de todo, hubo muchas controversias en el testamento. Porque hubo algún cambio, hubo gente de la familia que quiso que se hicieran cambios. Incluso hubo abogados, pero trató de respetarse al máximo el testamento, a pesar de que había mucha controversia. Pero todos dijimos que íbamos a aceptar el testamento tal y como estaba. Hizo muchas cosas, se creó un nombre que todo el mundo en el mundo conoce. Así es que, para mí, incluso si no consiguiera nada, me dejó como legado un nombre, un nombre que la gente conoce. Ese apellido lo llevo yo. Y entonces, ya eso para mí es algo bastante grande. Si es que podemos decir que no heredaste dinero, pero sí heredaste una marca, un nombre conocido. Son unos 17 nietos lo que tenía, creo, ¿verdad? Sí. Hemos iniciado, además, entre todos, una fundación. Y desde entonces, tengo algunos primos que también están siguiendo nuestros pasos. En el funeral no solo hubo presidente, sino que también hubo un falso intérprete de lengua de signos. ¿Lo viste? ¿Cómo fue posible que este tipo se plantara allí? Bueno, creo que el tipo estuvo traduciendo durante tres, cuatro años y en lugar de organizar que hubiera otros dos o tres más para que se tomaran turnos, el tipo estuvo durante muchas horas. Y tener que traducir tantas cosas y tan rápido, creo que lo que pasó es que se hizo un lío. Esto fue hace un año, la vida ha continuado. Y tú ahora mismo estás volcado con Africa Rising, tu fundación. No solo eres el nieto del gran Nelson Mandela, también eres nieto de África, de toda África, el continente más pobre. Escuché hace poco que África podría ser la próxima China. ¿Cómo estás trabajando para que África se mueva en esta dirección y pueda ser la nueva China? Bueno, hay más de 50 países en África y el trabajo que estamos haciendo es paso a paso, poco a poco. Hemos empezado con programas de educación, estamos iniciando investigaciones en nuestras zonas, en las zonas rurales, porque hay algunas ciudades que están muy desarrolladas, pero cuando te alejas de estas grandes ciudades, las zonas rurales están muy poco desarrolladas, donde ves que la gente tiene que lavar su ropa en el río, no tienen ni siquiera agua en su propia casa, no tienen acceso a ordenadores, no tienen acceso a información y no tienen una visión real de cómo es el mundo y cómo pueden beneficiarse de todo lo que hay en el mundo. Así es que hemos establecido un centro de investigación y lo que queremos hacer es que la gente aprenda a manejar ordenadores, pero no se puede competir al mismo nivel que el resto del mundo si no tiene el mismo conocimiento que el resto del mundo, si la gente no sabe usar un ordenador, no tiene acceso a Internet, no sabe moverse por Internet. Así es que por eso tenemos este centro y queremos que empiece a funcionar y que este modelo de éxito en el que se está enseñando a la gente se vaya replicando en otros sitios de África, para que la gente cada vez tenga más conocimiento del mundo y de lo que está sucediendo en otros lugares. Así es que lo que no queremos es que haya en un país una persona que sea un programador, en otro sitio una persona que venda hardware, pero que no estén conectados. Lo que queremos es que todo esto sea global en toda África, que la gente esté conectada y que el conocimiento fluya. Queremos que la gente se comunique unos con otros. Así es que creemos que crear un centro de investigación, conseguir que funcione y luego replicarlo en otras zonas, es la manera de conseguirlo. Porque venimos todos de un pasado común, todos tenemos el mismo enemigo, que es el colonialismo. Así es que todos ahora debemos trabajar. La competencia entre distintos países no es mala, pero hay que entender que todos compartimos la misma historia y todos compartimos un mismo futuro. Así es que nuestro trabajo es reunir y reconectar a la gente de África, que entiendan los desafíos a los que se van a enfrentar en el futuro. Y que todos, tú como nigeriano, él de otro país, que todos se junten olvidando estas fronteras, porque tenemos un objetivo común y todos tenemos el mismo enemigo, que es el colonialismo. Todos tenemos el mismo pasado. Por lo tanto, debemos unirnos. Hablando del colonialismo, ¿culpas a Europa y a América por esto? Sí, en cierta manera, a nivel histórico, les culpo. Pero, sin embargo, ahora mismo, cuando el colonialismo ya pasó, hará 20, 30 años, Ghana lleva 20, 30 años siendo libre y otros países llevan 20 y 30 años siendo libres. En ese tiempo, los países colonizadores ya no están presentes y, sin embargo, esos países no han progresado. Así es que no puedo culpar al 100% a estas potencias colonizadoras, simplemente al 50%. El otro 50% se lo tengo que decir o tengo que culpar a estos propios países, a sus dirigentes, a la falta de visión, a la falta de liderazgo, a la falta de impulso. Así es que estos países no están por la labor de aceptar que están haciendo las cosas mal, las cosas que están haciendo mal. No están dispuestos a aceptar esta situación. Pero la nueva generación de personas nacidas nos estamos ahora volviendo en profesionales. Y empezamos a tener la mentalidad de, yo te voy a contratar a ti para que trabajes conmigo, no porque seas mi amigo o porque seas mi familiar, sino porque eres la mejor persona que puede realizar la tarea que necesito que realices. Y este empieza a ser una nueva mentalidad de la nueva generación africana. ¿Has estado alguna vez en Liberia o en Monrovia? No, nunca. El país donde había esclavismo... Lo que quiero decir es que algunas personas que pedían libertad en estos países y cuando consiguieron la libertad hicieron prácticas crueles contra su propio pueblo y no preservaron los derechos humanos y convirtieron estos países en infiernos. En África. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Creo que hay poco que se puede hacer. La educación es la clave. Fíjate en Charles Taylor, por ejemplo. Consiguió que los niños no tuvieran acceso a la educación, que no pudieran ver un nuevo mundo, que no pudieran ver el potencial que tenían, el potencial de convertirse en ingeniero o en lo que sea. Simplemente los rastró y los convirtió en niños soldados. Pero si puedes coger a los niños, porque los niños son en realidad quienes tienen las mejores mentes. Los niños lo absorben todo. Son auténticas esponjas de información. Así es que los niños son la clave. También esta educación se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer a través de la educación tradicional, con libros. Pero hoy en día se puede hacer a través de libros, a través de tablets. Hay e-learning. Y hay mucho material que es gratuito. Así es que hay muchas cosas que juegan papeles importantes. Especialmente la tecnología que le da acceso a las personas. Le da acceso a la información. Y básicamente todo se trata en acceder a la información. Así es que cuando la gente tiene acceso a información, ve distintas posibilidades. Nelson Mandela dijo que ganar dinero no conseguirá un mundo mejor. Lo que hará un mundo mejor es la libertad de poder trabajar para ganar dinero. Así es que todo se basa en darle a la gente una oportunidad. No solo oportunidades de trabajo, sino darle a la gente habilidades, habilidades técnicas. Por ejemplo, ingenieros o fontaneros incluso. Hablando de ciencias. Estas son las auténticas herramientas. Esas son las auténticas cosas que necesitamos para que nuestros países se puedan desarrollar. Estas son el tipo de cosas que realmente necesitamos en el mundo actual. Y creo que esto lo podemos conseguir si todo el mundo trabaja a un esfuerzo y tiene el mismo objetivo. Así es que la gente debe tener la esperanza de crear un nuevo mundo y compartir este objetivo. Y hace falta liderazgo. ¿Qué países podrían llevar la delantera en África? Pues pueden ser muchos. Yo creo que Ruanda puede ser uno de ellos. Paul Kagame, el presidente, cree en el emprendedurismo. Paul Kagame cree en el acceso libre a Internet. Y se está invirtiendo mucho en infraestructura que permita al pueblo tener Wi-Fi con una tarifa asequible. Sudáfrica tiene más recursos que Ruanda. Pero Ruanda tiene mejor penetración de Internet. ¿Y por qué? Pues por los líderes. Su líder consiguió tomar las decisiones adecuadas para permitir a los ciudadanos estar en primera línea del desarrollo. Y tienen Google, Microsoft. Si permites que esas compañías penetren, el desarrollo se va a hacer de una forma adecuada. Y por eso es importante crear alianzas. Queremos que vengan los europeos. Queremos que vengan los estadounidenses. Queremos que vengan los chinos. Pero tiene que haber una asociación. No tiene que ser del modo que vengan ellos y nos digan lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene sus criterios. ¿Sabes? Europa tiene su propia historia y tiene su propia manera de hacer las cosas. Y África también. Tenemos una herencia y tenemos un pasado colonial. Y ahora estamos viviendo en una era postcolonial. Y eso tiene que ser reconocido. Tenemos que reconocer eso. Es muy importante. Porque solamente así, mediante esas asociaciones, podemos lograr nuestros objetivos. Si estamos... Por mucho que digamos que África se levanta, África Rising, eso solamente puede producirse si la gente con mentalidades similares intentan avanzar. Bueno, lo que dices de Ruanda podría ser un poco como el caso de Corea del Sur, un lugar en el que la tecnología pueda cambiar el curso de las cosas. Pero tengo una pregunta sobre el emprendedurismo. ¿Tutsi o Utu? Esa es mi pregunta. Utu o Tutsi, lo mismo da. Yo soy Xhosa. El presidente de Sudáfrica es Zulu. En Sudáfrica tenemos 11 idiomas y no hay violencia étnica. La única violencia étnica que hubo fue antes de las elecciones del 2004, donde el ANC y el IFP. El IFP era un partido político dominado principalmente por Zulus. Y el AFC tenía una mayoría Cosa, que hablaba el idioma Cosa. Y esa diferencia sigue estando ahí. Pero los partidos políticos son muy diversos. Sin embargo, ahora no importa en qué grupo estás, no importa tu etnia, lo que importa es que puedes contribuir tú para ir del punto A al punto B. da igual que idioma hables o da igual que aspecto tengas. Lo que importa es cómo puedes contribuir en la organización para lograr objetivos. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero la mayoría de nosotros nos acordamos de la guerra entre Utu y Tutsis, y que fue una de las imágenes más impactantes que hemos visto. Y es increíble ver cómo gente que está en posición de poder puede matar a otros de una forma tan primitiva. Y eso no solamente ocurre en Ruanda, también ocurre en Sudán y en Europa también. Ya, pero es que la educación es el único camino para salir de esta situación. ¿Podría haber más implicación en esto que se está haciendo en África? ¿Te sientes solo? No, me siento solo. Las Naciones Unidas ya han intentado con sus fuerzas y misiones de mantenimiento de paz. Y yo creo que la Unión Africana también tiene una función muy importante que desempeñar. La ONU es un pitbull sin dientes que ladra un montón, pero cuando tiene que morder no hace nada, no consigue hacer nada. No tiene el poder para eliminar a la gente que tiene que eliminar. Debido a todo lo imbricado del sistema. La clave sería que sean los africanos quienes lo hagan. Y te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo tenemos una situación en Níger en la que Boko Haram ha secuestrado a más de 100 niñas. A fecha de hoy esas niñas siguen desaparecidas, siguen en manos de Boko Haram. Y Boko Haram son solamente unas 3.000 personas. Y aquí es donde interviene un líder. Si yo fuera un líder o un jefe de Estado tuviera que tomar una decisión, diría que cada país debería enviar 5.000 soldados, enviarlos a Nigeria. ¿Deberíamos enviar a todos estos soldados? Multiplica 5.000 soldados por 50 países. Pues va a tener una fuerza que va a poder derrotar a Boko Haram inmediatamente. Pero como en África no hay una unidad, es muy difícil lograr eso. Falta unidad. Ese es el problema. Sí, lo entiendo, pero muchos economistas creen que el desarrollo económico es un paso necesario previo a la pacificación, previo al mercado común y previo a otras cosas que hay que hacer. Sé que ahora estáis pasando por una nueva colonización, colonización económica de China, India, otros países asiáticos. ¿Qué te parece todo este movimiento, este desplazamiento de dinero o de industria? ¿Qué países se están beneficiando más de estas inversiones? Bueno, claro que hay una inversión muy agresiva de la parte de China, no tanto por parte de Estados Unidos o Europa. Europa ya tuvo bastante. Si veis los países de habla francesa, veis que ha habido mucha intervención francesa y hay muchos problemas. Mira el Congo hoy en día. El Congo sirve a los intereses de los poderes occidentales. África debería unirse y África debería mantenerse en estado de caos. Según Europa, África tiene que estar en estado de alteración porque mientras los países se luchen contra ellos, Europa puede coger sus recursos. Ahora, si nosotros nos organizamos, si nosotros nos unimos y regulamos los precios de nuestras materias primas, no se los van a llevar fuera. África no es la zona más pobre, no lo es. Mira los recursos que tenemos. Sudáfrica tiene el 80% de los minerales principales. Tenemos oro, tenemos un montón de cosas. Y el Congo es un caso impresionante. Para el Congo va a ser muy difícil alcanzar la paz. Esto no es solamente un desplazamiento de dinero. esto se trata del deseo de la gente para crear un país mejor. Nosotros queremos, pero nuestros líderes, desgraciadamente, son los que tienen la última palabra. Y ellos son los que pueden dividir y vencer. Que eso es lo que han estado haciendo los europeos durante todo el tiempo, con esos mapas que han creado. Esa ha sido la estrategia de los europeos, dividir y vencer. Mira qué curioso. Mientras los europeos estén ahí, los líderes africanos van a seguir siendo codiciosos y no van a permitir que el pueblo tenga una participación real en el gobierno, en la economía. Así que el poder realmente estaría en el pueblo. Y cuando el pueblo se una y sean capaces de debatir y se sienten en una mesa podrán decir a este tío este es peligroso, este líder que tenemos no nos conviene. Y esto ha ocurrido en Burkina Faso. Mira al presidente. El presidente llevaba 27 años ahí. Y en el momento en el que tenía que ceder el poder dijo no, quiero estar otra legislatura más. Y la gente dijo no, basta. Y salía a la calle. Y ahora mismo hay un paro total en Burkina Faso. Eso quiere decir que el pueblo es mucho más poderoso que cualquier presidente o cualquier ejército. Pero el pueblo tiene que ser consciente del poder que tiene. Tiene que ser consciente de que tiene el poder en sus manos para poder cambiar las cosas. Y solamente mediante ese despertar y esa educación del pueblo se puede lograr eso. Y por eso es tan importante que la historia africana no la cuente los medios de comunicación internacionales sino el pueblo africano. Entonces parece que hay mejores medios de comunicación africanos, mejores canales de televisión, mejores compañías. La historia el cuento dice el de África se ha contado desde fuera no desde dentro. Pero siguen habiendo algunas barreras que superar. Por ejemplo la corrupción. ¿Es la corrupción uno de los principales frenos al desarrollo de África? Pues claro, la corrupción es un obstáculo por todo el mundo. En España también hay corrupción. En Italia es uno de los peores casos con el primer ministro Berlusconi. pero repito la corrupción la hacen las personas personas codiciosas que no quieren o a las que no les importan los demás solamente les importan ellos mismos y los más cercanos a ellos. Así que nosotros lo que intentamos hacer en última instancia es despertar la mente de las personas y queremos decirles África os pertenece vivís en ella y tenemos esperanza para lograr un mundo mejor queremos que la gente sueñe y cree un mundo mejor pero para eso tienen que entender que solamente se puede lograr mediante la unificación solamente así podemos lograr el poder por ejemplo mira África y todas las luchas que hemos tenido por ejemplo el apartheid solamente hemos podido vender vencer el apartheid gracias a nuestros vecinos nuestros vecinos estaban apoyándonos teníamos apoyo de China de Rusia de Cuba incluso de países escandinavos de Suecia etc no es que África pudiera vencer el apartheid por sí sola sino que lo hizo gracias a los aliados que había por todo el mundo entonces hoy habría que decir exactamente lo mismo juntos podemos lograr lo que sea pero desgraciadamente estamos demasiado centrados en nuestro propio ombligo para poder ver cuál es el problema real sí claro la corrupción es un elemento importante y tal vez haya otro dentro de unos en unos años que es el yihadismo ¿qué te parece los movimientos terroristas extremistas islámicos como el Estado islámico en África existen movimientos en Mali en Egipto la primavera árabe ¿qué te parece de todo esto? está más a lo mejor está más bien en el norte o en el este pero estamos todos de acuerdo en que esto es muy malo y esto afecta a toda la población a la economía a todo pero mía es que últimamente he estado viendo información que dice que estos grupos terroristas no están actuando solos estos grupos terroristas reciben financiación de alguien estos grupos terroristas no son no crean no fabrican sus armas alguien se las vende ¿quién? ¿quién se lo vende? ¿quién les entrena? Occidente Estados Unidos los gobiernos occidentales tienen una función aquí mira Irak ¿cómo se llamaba el líder? Saddam Hussein eso es Saddam Hussein recibió formación y entrenamiento de la CIA Biladén lo mismo ellos son los que han creado los monstruos y al final los monstruos se han girado en su contra no podemos aislarlo completamente el mundo es uno solo y es para todos entonces no podemos defender a unas personas con las que vamos a luchar después no podemos ir como los caballos con solamente para adelante ¿cuántas religiones puede haber en África? todas las que te imagines están en África África es el lugar más diverso de todo el mundo mira China es un país con 1200 habitantes y creo que solamente tiene 24 idiomas te vas a Nigeria por ejemplo que tiene varios millones de habitantes no muchos y ya tienen 50 idiomas ellos en Sudáfrica tenemos 11 idiomas oficiales y solamente tenemos 15 millones de personas de habitantes entonces África no se puede comparar con ningún otro continente del mundo otra barrera es la de los estados fracasados como Somalia que no tiene gobierno tiene terroristas tiene piratas y a nadie le importa es el país del caos el país del terror ¿qué te parece su raleda? creo que los seres humanos no pueden hacerlo todo mi compañero me dijo el comunismo es malo y el capitalismo también porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo de hiper consumismo que eso está provocado por el hiper capitalismo todo el mundo quiere comprarse el último coche todo el mundo quiere tener las ropas más chulas vivimos en un mundo muy materialista y luego hablamos de los valores de los principios del respeto del honor ya no hay respeto ya no hay honor todo es interés propio y eso es un producto del capitalismo y eso es triste en un continente con tanta gente que ha compartido una historia común no podemos llegar y decir no es posible que no encontremos una manera de ayudar a nuestros hermanos y hermanas que han dado sus propias vidas para salvar al pueblo sudafricano deberíamos formar a gente en Somalia en Nigeria en Ghana en todo el mundo pero hoy estamos en nuestra casa tumbados en el sofá comiéndonos nuestros filetazos con flanes con nata y con tarta y con un montón de cosas todo lo que queramos sin pensar en África ¿crees que eso es inherente al capitalismo? creo que hay que regular el capitalismo en Estados Unidos hay un sistema de seguridad social que apuntaría un poco al socialismo los sistemas necesitan un poco de equilibrio hay bueno y malo en el capitalismo hay bueno y malo en el comunismo tenemos que coger lo que nos convenga de cada uno pero un capitalismo desbocado no funcionaría porque eso lo vemos continuamente porque al final el sistema colapsa como ocurrió en el 2009 eso va a seguir ocurriendo mientras haya codicia en el mundo mientras no haya regulación esto va a seguir ocurriendo una y otra vez tiene que haber un equilibrio en el sistema y ahora mismo no lo hay tú eres seguidor de Human Rights Watch ¿puedes contarnos cómo han evolucionado los derechos humanos y su respeto en África ¿ha ido a mejor o a peor? no en África las cosas están yendo mucho a mejor cada vez desde los años 90 hay más países que se han democratizado ha ocurrido mucho cambio en África no solamente la llegada de la democracia sino también un cambio en la economía desgraciadamente sigue habiendo líderes que han aceptado los principios democráticos permiten las elecciones están ahí durante dos o tres legislaturas y después cuando tienen que cambiar deciden que no se quieren ir y ahí es donde vienen los problemas África está muchísimo mejor de lo que estaba hace 20 años por todos los países y por todos en todos los aspectos en economía en sociedad en política estamos yendo en la dirección adecuada el año pasado en el 2014 los 10 economistas de los 10 economistas principales 7 fueron a África de las 10 economías principales que han crecido más el año pasado 7 estaban en África ¿cuáles? Angola Ghana Guinea Ecuatorial Mozambique también la historia de África cada vez es más resplandeciente pero hay mucho por hacer todavía tenemos que prestar atención a los medios lo que se dice de África ya está vieja ya está anticuado y eso y no se hace desde África África debe contar su propia historia y aunque trabajemos mucho con la educación los medios de comunicación siguen siendo muy importantes y tienen que ser el pueblo africano el que cuente las historias de África y todos los europeos también tienen que ir a África tienen que vivir lo que es África tienen que venir y ver los safaris pero no solo los safaris tenéis que venir y vivir nuestra cultura tenéis que conocer a nuestra gente no solamente quedaros en las ciudades id a los pueblos porque hay artistas hay diseñadores hay cocineros hay un montón de gente creativa en el continente y una vez estés allí cualquier idea preconcebida que tengas la vas a poder cambiar en siete días en África jamás los olvidarás bueno hay muchas cosas muy chulas que se pueden hacer en África aparte de disparar elefantes bueno es una broma para españoles desde tu fundación se están tomando iniciativas para mejorar la situación creo que tú has creado tu propia red social mandela.is es una manera de dar voz al pueblo africano bueno esto nació como un movimiento internacional en Sudáfrica tenemos el día de Mandela el día de Mandela lo inició la fundación Mandela Mandela pasó 67 años de su vida sirviendo al público entonces nosotros dijimos que teníamos que pasar 67 minutos en ese día haciendo servicios para la comunidad y eso se hace ese día el día de Mandela se celebra el día de su cumpleaños el 18 de julio ese día de Mandela se ha hecho en muchos estados en muchos países del mundo porque es una causa con la que todo el mundo se identifica lo que hemos intentado es dar un paso más y decir que el día de Mandela no solamente debería ser el 18 de julio sino que debería ser cada día del año cada día deberíamos pasar un tiempo que no nos pertenezca a nosotros deberíamos regalar nuestro tiempo y pasarlo con niños del cole con ordenadores o dando un concierto gratuito a la comunidad hay un montón de cosas que se puedan hacer en 67 minutos se puede crear mucho con la comunidad esa es la premisa básica pensamos que con una página web a través de ese portal personas de todo el mundo podrían compartir sus historias y nos contaban lo que iban a hacer en su día de Mandela ¿cómo se financia tu fundación? ¿cómo colaboran los interesados con vosotros? tenemos por un lado la rama de educación y por otro lado la rama de medios de comunicación y ahora mismo tenemos restricciones en la fundación pero hay mucha gente que quiere viajar a África lo que estamos haciendo es organizar a grupos de muchas partes del mundo para que vayan a África para trabajar en distintos proyectos pueden ser proyectos educativos proyectos de medios de comunicación o proyectos de agricultura en las aldeas porque sabéis que la seguridad alimentaria es un asunto clave no solamente para África sino para todo el mundo y queremos que la gente venga y viva lo que viene siendo África y nuestra cultura que conozcan a gente en su vida cotidiana para ver cómo es la vida con los pies en el suelo tenemos una página web que es www.africarising.org no, perdón no es .org sino .co ceo y ahí te puedes inscribir y te mandamos actualizaciones novedades sobre lo que ocurre ¿por qué .co? ¿ceo? es no sé en Sudáfrica creo que ya no nos quedan más .co .sa que eso es como ese es lo que como acaba las páginas web en Sudáfrica y imagino que ya no hay más entonces nos hemos quedado con .co bueno creo que aquí hay gente y por la cara que tienen creo que están deseando hacerte preguntas esta es mi parte favorita hola gracias escucharte decías hace un momentito los africanos tienen que contar las historias de África en este sentido me gustaría saber si desde África raising hola hola ¿podrías empezar desde el principio? ¿de acuerdo? ¿podrías empezar por favor? sí claro disculpa decías hace un momentito que los africanos tienen que contar las historias de África en este sentido me gustaría saber si a través de África Rising estáis trabajando con una herramienta una estrategia un fenómeno como es el periodismo ciudadano en el que precisamente son los ciudadanos los que cuentan sus propias historias en primera persona muchas gracias sí estamos haciendo que vamos a terminar el diseño de una una campaña de media que se llama el sueño africano todo el mundo conoce el sueño americano sueño americano una tele grande una casa grande dos niños un labrador etcétera pero ese no es el sueño de un africano los africanos tenemos nuestros propios sueños porque tenemos nuestros problemas y nuestra historia la campaña de medios de comunicación que se llama África el sueño de África consiste en entrevistar a gente sobre todo a líderes de la industria porque son las personas más influyentes cuál es tu cuál es tu abogado favorito cuál es tu artista favorito tu científico favorito a esta gente les vamos a preguntar como científico como artista como director de empresa como músico cuáles son los problemas que ves en el continente y cómo crees que se pueden superar cuál es tu sueño para el continente africano y vamos a intentar hacer esto cada semana y lo vamos a tener en una plataforma para que la gente vea todo eso cada semana y se comprometa con nosotros vamos a empezar este año más adelante solo nos quedan diez minutos así que por favor respuestas pregun respuestas breves preguntas breves y respuestas breves Michael Antti estaba hablando antes y habló de los Estados Unidos diciendo que en cuanto a poder internacional hay dos cosas por un lado están todos los recursos y todo el poder que tiene y el ejército pero por otro lado tiene un poder más blando que es esa influencia cultural y al oír hablar a Michael vemos que en China América tiene mucha influencia yo creo que vuestro objetivo principal es cambiar la narrativa lo que se dice sobre África y la percepción de África entonces cuál crees que sería ese poder blando que puede exportar África porque ahora mismo se está hablando mucho de inversiones en recursos pero eso es el poder duro yo quiero hablar del poder blando de aspectos culturales etcétera creo que las exportaciones culturales van a ser moda por ejemplo si ves la semana de la moda de Nueva York la de París cada vez hay más diseñadores africanos que participan y que se llevan que son muy bien recibidos la música por ejemplo Kenny West hace dos años trabajó con Dibanz un artista nigeriano eso es otro aspecto también y mira los niños del cole sus profesores los policías ya no son los los policías los policías ya no son el modelo para los niños ahora son los actores los músicos son gente que cada vez influye más en los niños y en los jóvenes así que tenemos que conseguir que ellos entiendan el mensaje que quiere enviar África para que ellos lo transmitan mediante sus diseños mediante su música y ya lo hemos visto hemos visto que se recibe muy bien la moda africana en ciertas pasarelas y la música africana cada vez es más popular creo que la cultura occidental se está haciendo un poquito redundante no se está reciclando y la cultura y el arte africano es algo mucho más fresco mucho más renovado muchas gracias por tus palabras simplemente quería expresar en público mi admiración por tu abuelo y todo lo que hizo no solamente por África sino también toda la inspiración que dio a todo el mundo tengo una pregunta sobre África pero a mí lo que me interesa es tu perspectiva de Europa te digo esto porque en los últimos años en Europa estamos viendo un aumento de reacciones xenofóbicas en la política y en muchos sitios que cada vez tiene más poder estamos en un continente que ha creado el holocausto no somos quien para dar lecciones de limpieza étnica a nadie pero me gustaría saber cuál es la perspectiva tuya de tu comunidad de tu país de cómo ha evolucionado Europa en cuanto a xenofobia porque ahora parece que está creciendo mucho en los últimos años es una pregunta estupenda y muy difícil llevo un tiempo observando este aumento de los conservadores que han dejado un legado están dejando un legado muy malo no sólo para Europa sino para todo el mundo para mí lo importante son las personas si ves la violencia étnica como la que ocurrió en África con los Hutus y los Tutsis eso o lo que ocurre en Congo en Nigeria al final la gente se da cuenta o se pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? porque nos estamos matando los unos a los otros y es importante entenderlo la unidad tenemos que ser posible tenemos que poder unirnos para para poder tomar decisiones que influyan aunque solamente hace falta que una sola persona inicie algo cada vez es más fácil convencer a las personas por ejemplo si yo convenzo aquí a una sola persona para que vaya a África y vea la realidad pues habré logrado algo tú estás aquí sentado haciéndome la pregunta ¿cómo nos podemos deshacer de esas personas? bueno yo sé que por lo menos otras dos o tres personas en esta sala piensan como tú entonces la pregunta es ¿cómo podéis empezar a hablar entre vosotros para poder estudiar cómo podéis deshaceros de esos elementos nocivos de vuestra sociedad y después con más gente y más gente y más gente podéis hacer una campaña para decir oye que esta dirección que estamos tomando no es buena tienes hijos ¿en qué mundo van a crecer tus hijos? ¿cómo será el mundo dentro de 20 o 30 años? pregúntate eso a ti mismo y eso es lo que yo diría a un presidente conservador o a todos los musulmanes que vienen al país o a los problemas que hay en Grecia la gente al final se tiene que unir y utilizar su pasión para movilizarse los unos a los otros y para concienciar para conseguir apoyos y después te puedes enfrentar los líderes siguiente pregunta nosotros trabajamos en una ONG española de gente con VIH tenemos la suerte de que ahora mismo no se mueve nadie de SIDA pero sigue siendo un gran estigma y una gran discriminación los que sufren de VIH entonces nosotros nos centramos en abrir la mente de las personas y nos gustaría saber cuál es la situación de África sabemos que muchos países no hay acceso al tratamiento sé que en Sudáfrica sí pero tienen los mismos problemas que aquí esa discriminación ese estigma las parejas homosexuales etcétera sí el estigma sigue siendo algo muy importante y hay una agencia de la ONU que se llama UN AIDS y he trabajado en una campaña y esa campaña era muy sencilla tenía tres objetivos el eslogan era cero cero infecciones cero muertes y cero discriminación ¿y cómo se puede lograr eso? mediante test hay que incentivar que la gente se haga análisis utilizar un condón para cada relación sexual esta campaña estaba intentando fortalecer estas ideas pero es muy difícil porque al final son los líderes y los gobiernos los que tienen última palabra en Sudáfrica tenemos antirretrovirales y otros otros tratamientos pero en otros países como por ejemplo Nigeria todo esto es mucho más difícil debido al factor musulmán muchas veces ellos negocian con China con Rusia e incluso niegan que existen los homosexuales en su país entonces es una batalla continua tenemos que seguir luchando y mientras queramos seguir luchando y concienciar estaremos haciendo lo que debemos estaremos haciendo lo más importante nos quedan dos preguntas Buenas tardes estoy muy orgulloso de haber participado en las jornadas de Empoder Alive por todos los ponentes todas las entrevistas y por supuesto la de Mandela en cuanto al poder del continente africano un asunto que me preocupa y que quería saber su opinión están saliendo del continente africano cientos y cientos de personas grandes inteligencias que salen de sus países y que no van a aportar en su país y vienen a esta Europa deprimida la del sur desde luego cuál es su opinión respecto a esa emigración de tantas personas y tanto talento africano hay mucha gente que se está yendo de África pero eso no pasa por todo el continente hay unos pocos países en los que está ocurriendo esto y suelen ser los países más pobres los países del oeste y el norte del país porque tienen líderes muy malos líderes que les trata como parias y que son dictadores y que no crean ninguna oportunidad para sus ciudadanos y al final todo gira en torno a las familias es lo único que tienen entonces ellos están deseando escapar irse a Europa para buscar una oportunidad porque de donde vienen ellos no la tienen y hay gente que tiene mucha mucha capacidad que se está yendo a Europa a mí no me parece malo que la gente con capacidad se vaya a Europa para conseguir aumentar ese conocimiento y vuelva a África para utilizarlo y lanzar un negocio y empezar a trabajar en el continente por ejemplo en la universidad última pregunta me da mucha curiosidad la situación de las nuevas generaciones en África ¿cómo son los jóvenes? ¿yos son conscientes de que falta liderazgo? ¿tienen fe? ¿están creando proyectos como el tuyo? sobre todo los jóvenes urbanos que imagino que es ahí donde hay más información ¿no? y donde se mueven más las cosas ¿cómo son? bueno pues los de la nueva generación son muy conscientes de sus líderes pero desgraciadamente nos escondemos detrás de nuestros ordenadores al final nos convertimos en ciberactivistas pero ciberactivistas no son activistas de verdad porque solamente estás con e-mails y nos gustaría ver más acción real nuestra organización y otras organizaciones están intentando utilizar la energía de estas personas para decirles vamos a salir de los ordenadores y vamos a enfrentarnos a ciertos problemas así que hay pequeñas cosas que los jóvenes pueden hacer creo que al final los jóvenes necesitan motivación para hacer algo en lugar de simplemente quejarse no podemos tener una generación de ciberactivistas necesitamos activistas de verdad que salgan a la calle y que cambien las cosas en las zonas rurales pero si bueno también es buena su labor bueno nos hemos quedado sin tiempo desgraciadamente pero tengo que hacerte una última pregunta en 50 años cuando seas un anciano y estés descansando en tu casa con tu guarda y tu piscina si viene un hijo a verte a ti ¿cómo sería la África que quieres que tenga? mucho más de lo que han hecho nunca me gustaría mostrarle una África unida mi objetivo es ver la unificación de todos los países del continente mira Hollywood los africanos admiramos a los afroamericanos las estrellas de la NBA actores de Hollywood músicos todos les admiramos pero ellos ellos son personas que han hablado que se han ido de África y me gustaría que África sea un lugar en el que podamos movernos libramente dentro sin tener que irnos y podamos solucionar nuestros problemas nosotros mismos si algo ocurre en Nigeria que vengan 10 países del sur a decir ¿qué está ocurriendo aquí? y movilicen tropas e inviertan un billón de rants sudafricanos en hacer lo que haga falta para alcanzar esa unidad entre africanos precioso y entonces a ese hijo a ese nieto tuyo que te venga a ver a casa le dirás que este es tu sueño y que ese sueño lo tuviste en Málaga muchas gracias de África de África de África de África